Lujer, es mi virtud, lujer, haz lo que quieras hacer. Yo te ofrezco para que me unces como quieras. Lujer, es mi virtud, lujer, haz lo que quieras hacer. Permanezcamos de pies. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En tu virtud eres, en tu todas las mujeres, en nuestro es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amigos muy queridos, vamos a empezar con unos datos de antropología, se llama esto. Es decir, de cómo es el ser humano. Nos hacemos una pregunta que se han hecho muchos filósofos y psicólogos y teólogos, y se llama, ¿qué es lo que mueve al ser humano? La palabra que se utiliza desde la enseñanza de Santo Tomás de Aquino es la palabra apetito. Nosotros utilizamos apetito para referirse sobre todo al deseo de comer. A veces también se habla de apetito sexual, es decir, el deseo de tener unión íntima y el deseo de procrear. Pero, este gran hombre de nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, habla del apetito como todo aquello que nos pone en movimiento, todo aquello que hace que nosotros nos movamos, lo que es un motor. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor en tu vida? Eso es lo que queremos decir con la palabra apetito. Y siguiendo la enseñanza de Santo Tomás, hay dos clases principales de apetito en nuestra vida. Una parte es lo que se llama el apetito del deleite, es decir, el deseo de disfrutar. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, queremos disfrutar de la comida. Cuando tenemos cansancio, queremos disfrutar de, qué sé yo, un buen sillón, una cama. Cuando buscamos ternura, queremos disfrutar de un buen abrazo. Las personas que tienen su pareja seguramente quieren disfrutar de la compañía y de la intimidad de su pareja. Todo eso pertenece al apetito del deleite, apetito concupisible, apetito por disfrutar. Eso lo tenemos los seres humanos. El apetito del deleite no es malo. Lo que es malo es el desorden que a veces puede venir con ese apetito. Si uno no tuviera el apetito del deleite, uno no disfrutaría ni la comida, ni la bebida, ni el descanso, ni la compañía de nadie. Y la vida se volvería simplemente intolerable. Pero el apetito del deleite hace que la vida tenga sabor, tenga color, tenga alegría para nosotros. Es muy importante el apetito del deleite. Sin embargo, el apetito del deleite o el apetito concupisible se llama también, tiene un peligro. Y es que uno puede dejarse seducir por los placeres de este mundo. Por ejemplo, una persona se puede dejar llevar por el apetito del deleite hasta el punto de ser infiel en un matrimonio. O la persona se puede dejar llevar por el apetito del deleite tomando licor hasta volverse un vicioso. Puede dejarse llevar por el apetito del deleite hasta el punto de volverse una persona perezosa. Una persona que no trabaja porque disfruta demasiado descansando. O sea que el apetito del deleite es muy importante. No es malo, pero si no se sabe dirigir, sí puede ser malo. Ese es uno de los dos apetitos que tiene el ser humano. Apetito del deleite, no se te olvide. Apetito concupisible se llama, o si no apetito del deleite. Y eso es bueno, pero hay que saberlo gobernar. Seguimos con esta pequeña clase de antropología teológica. Y vamos a hablar de otro tipo de apetito. Es decir, otro motor que tiene el ser humano. Ese otro motor lo llama Santo Tomás de Aquino el apetito de la lucha, o del combate, o de la competencia. El nombre técnico que tiene es apetito irascible. Ya hemos hablado del apetito del deleite y ahora hablamos del apetito de la lucha. El apetito del deleite se llama técnicamente concupisible y el apetito de la lucha se llama técnicamente apetito irascible. El apetito de la lucha o el apetito de la competencia es el que hace que cuando tú tienes un reto, cuando tienes un desafío, tú digas, no me voy a dejar. Ese deseo de sobreponerse a las dificultades, ese deseo de combatir, ese deseo de no dejarse, es un apetito que también es bueno. Estos apetitos de los que estamos hablando los puso Dios en el corazón humano y son buenos. Pero así como el apetito del deleite, si te dejas llevar por el placer y solo por el placer te lleva al desastre, así también el apetito irascible, el apetito de la lucha también te puede llevar al desastre. Una persona que se deja llevar por el apetito de la lucha encuentra como tanto gusto o tanta necesidad de pelear y de combatir que puede incluso destruirse o destruir a otras personas o destruir a los seres que aman. Son dos cosas, son dos motores que Dios ha puesto en tu corazón. Tu corazón tiene dos motores. Un motor se llama apetito del deleite y el otro motor se llama apetito de la lucha. El motor del deleite o apetito del deleite es el que hace que tú le encuentres sabor y gusto a ciertas cosas, a ciertas imágenes, a la compañía de ciertas personas, a ciertos sonidos o músicas, al tono de una voz. Todos tenemos cosas en las que nos deleitamos, todos. Y es muy importante porque esto es lo que le da color a la vida. Es muy hermoso cuando una persona está enamorada cómo encuentra tanto deleite en aquella persona que ama. Es algo muy lindo y eso lo quiere Dios. Eso es parte del plan de Dios. La persona enamorada recibe una llamada telefónica y es la voz del amor de su alma. Y esa voz es como la música más dulce para ese oído. Pero no solo en el amor de pareja, también cuando el papá tiene a la hija que está estudiando en España o que está estudiando en Inglaterra o que está estudiando en México y llama a esa hija y tú oyes la voz de tu hija y sientes una alegría muy grande y esa voz de esa niña, esa voz de ese hijo tuyo te llena de alegría. Ese es un deleite que tú tienes. O cuando tú llegas a la casa y quizás tu esposa o tu mamá o una persona que es importante para ti ha preparado esa comida que a ti te fascina y tú te deleitas no solamente porque está muy sabrosa, porque está deliciosa esa comida, sino también porque sabes que ha sido preparada con amor. Ese es apetito del deleite. Es muy bueno, pero hay que tener cuidado porque si uno se deja llevar por el deleite todo el tiempo, puede caer un pecado y puede llegar a la destrucción. El apetito irascible, el apetito de la lucha también es muy importante. El apetito de la lucha es el que hace que ciertas personas, aunque han pasado por grandes dificultades, como que cada dificultad se convierte en una oportunidad. Las personas que tienen ese apetito irascible, las personas que tienen el apetito de la lucha desarrollado son personas que no se dejan doblegar por las circunstancias. Si las circunstancias son difíciles, si el ambiente está pesado, si todo parece estar en contra, la persona que tiene verdaderamente este motor que se llama el apetito de la lucha no se deja vencer. Y es muy hermoso, esto existe en los hombres y existe en las mujeres. Les voy a dar un ejemplo muy hermoso de muchas mujeres. Qué hermoso es el apetito irascible bien desarrollado y bien educado en una mujer. Mira este ejemplo. Sucede que hace muchos años nació en los Estados Unidos de América una chiquita una chiquita que se llamaba Elena, Helen. Helen, apellido Keller. Helen Keller. Y esta chiquita tuvo un problema. Ella de muy pequeñita podía ver y podía oír como cualquier persona o como la gran mayoría de las personas. Pero ella tuvo un problema muy grave, una enfermedad. y esta enfermedad que parece que afectó las meninges o afectó el cerebro la dejó ciega y la dejó sorda cuando ella era una niña muy pequeñita ni siquiera había aprendido a hablar bien. No había aprendido a hablar bien y quedó ciega y quedó sorda. Y la familia por supuesto quedó completamente devastada y triste. ¿Qué se hace con una persona que es completamente ciega y completamente sorda? Es una situación muy triste. Pero la familia no se dejó vencer. Empezaron a buscar por todas partes una ayuda para que su niña no quedara en esa condición de aislamiento porque ni siquiera sabía hablar no podía hablar era completamente sorda y completamente ciega. Buscaron ayuda por muchas partes y encontraron finalmente a una joven y esta es la mujer que quiero destacar en esta historia. Una joven que tenía algunos estudios de terapia y algunos estudios de enfermería y esta muchacha la joven supo del caso de la niñita que había quedado ciega y había quedado sorda. Y aquí viene la parte más bella. La mayor parte de la gente especialmente los hombres que conocieron ese caso lo único que le decían a esa familia es esto es una verdadera desgracia lo lamento mucho aquí no hay nada que hacer. Pero esa muchacha que les cuento esa muchacha que sabía mucho de terapia y que sabía mucho de enfermería le tomó un cariño muy especial a Helen y ella tomó esta muchacha tomó la decisión de no dejarse vencer ella sintió que la ceguera y la sordera que padecía la chiquitita Helen no era una barrera imposible ella sintió que si se podía hacer algo por esa niña que cosa tan linda si se puede hacer algo por esta niña eso fue lo que pensó esta muchacha no se dejó vencer ahí es donde está el apetito de la lucha es una mujer una mujer con apetito de lucha una mujer que combate una mujer que no se deja vencer y esta muchacha que no era pariente ni nada solamente conoció el caso le tomó muchísimo amor a la chiquitita y empezó a buscar por todas partes y de todas las maneras posibles un medio de comunicación ¿cómo te comunicas con una persona que es ciega y que es sorda? ¿cómo te comunicas con ella? y ella empezó a buscar la manera de comunicarse con ella especialmente a través del tacto porque la niña aunque había quedado sorda y ciega si podía caminar y aunque era sorda y ciega si podía sentir entonces esta muchacha no se dejó vencer es lo que te estoy diciendo del apetito de la lucha no se dejó vencer muchos hombres muchos varones se dejaron vencer ahí no hay nada que hacer pero esta mujer no se dejó vencer ella dijo si se puede hacer algo y empezó a buscar la manera de comunicarse con Gélez a través de caricias a través del tacto a través de apretar la mano hasta que le logró enseñar a la niña que era ciega y sorda le pudo enseñar a decir si y a decir no fueron las primeras palabras que le enseñó a decir si y a decir no por decir algo si es apretar una vez la mano no es apretar dos veces la mano la niña ya aprendió ciega y sorda aprendió a decir si y a decir no y cuando ya la niña sabía decir si y decir no entonces ya le podía enseñar otras cosas por ejemplo si quieres comer quieres comer entonces la niña podía decir si o podía decir no fue un proceso de una paciencia enorme pero les voy a contar algo lo pueden buscar ustedes en internet les repito la niña se llamaba Helen con h y el apellido es la última suena como de ratón Helen Keller Helen Keller aprendió a hablar aprendió a escribir ciega y sorda aprendió a escribir escribió libros una ciega y sorda a quien se lo debió a esa muchacha que no se dejó vencer eso se llama espíritu de lucha hay muchas mujeres que tienen un enorme espíritu de lucha yo he conocido el caso impresionante de una mujer que logró que Dios le resucitara a la hija este caso sucedió en Colombia esta es una mujer que se casó y no podía tener hijos y nació finalmente una niña después de mucho trabajo para lograr ese embarazo finalmente nació la niña y esta niña que nació nació pero al salir del vientre de la madre algo parece que salió mal parece que aspiró parece que se le taparon los pulmones tantas cosas que pueden suceder en un parto la niña estaba muerta estaba muerta pero esta mamá no se resignó ante la muerte ahí acabando de dar a luz empezó a rogar a Dios que le devolviera la vida a su hija que acababa de morir recién nacida no se detuvo no se rindió siguió luchando los médicos miraban con lástima a esa mamá que abrazaba a un bebé muerto para ellos no había nada que hacer pero esta mamá sentía que todavía se podía hacer algo así el cuerpo de su bebé empezara a perder temperatura porque ya se estaba enfriando era un pequeño cadáver pero ella no se rindió ella siguió luchando y delante de los médicos la niña escupió algo y pudo respirar y volvió la vida el Señor lo hace el Señor lo hace eso se llama lucha muchas veces la gente dice es imposible pero para Dios nada es imposible hemos hablado de dos motores o dos apetitos el apetito del deleite y el apetito de la lucha el nombre técnico que tiene filosofía el apetito del deleite es apetito concupisible y el nombre técnico que tiene el apetito de la lucha es apetito irasible apetito concupisible y apetito irasible ¿por qué estamos hablando de estos apetitos? porque estamos en un congreso de alabanza y lo que vamos a ver ahora es como la alabanza santifica limpia y le da poder a esos dos motores que tú tienes el motor que se llama del deleite y el motor que se llama de la lucha la alabanza te educa te conduce te enseña a encontrar tu deleite en Dios de manera que el apetito del deleite sea transformado sea purificado y reciba poder de la alabanza eso hace la alabanza la alabanza toma el motor del deleite y lo limpia lo sana lo eleva lo purifica y le da poder el motor de la alabanza la alabanza te enseña a deleitarte en el Señor y a medida que te deleitas en el Señor los demás deleites de la vida van encontrando su sitio porque Dios es sabio y Dios nos ha enseñado que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo tu ser eso se encuentra por ejemplo en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio amarás al Señor pero para amar al Señor con todas las fuerzas con todo el corazón y con todo el ser es necesario que aprendas a deleitarte en el Señor para que se cumpla en ti lo que dice el Salmo gusta y verás cuan suave es el Señor gustada saboreada saboreada y veréis cuan suave es el Señor cuan dulce es la alabanza hace que tú encuentres tu deleite en el Señor la alabanza limpia eleva purifica sana bendice el motor que tú tienes que se llama el motor del deleite porque cuantos motores dijimos que tenía el corazón humano dos uno es el motor de y el otro es el motor de eso es y los dos motores que tienes tú el motor del deleite y el motor de la alabanza esos dos motores tienen que ser purificados tienen que ser sanados tienen que ser levantados tienen que ser potenciados por el Señor la alabanza hace esa maravilla con el deleite la alabanza te enseña a deleitarte en el Señor ¿cómo es posible que tú pases todo un día encerrado en un salón oyendo hablar de Dios ¿no te ha pasado que hay gente en tu familia que dice todo el día y que van a hacer allá en ese congreso de alabanza vamos a orar vamos a cantar vamos a oír predicaciones enseñanzas y que le dice la gente a uno todo el día todo el día ¿por qué les parece largo a esas personas por qué les parece aburrido porque no encuentran deleite cuando uno no encuentra deleite en una cosa uno se cansa pero el Señor te regala el deleite el Señor te concede deleitarte en su presencia y esto lo hace especialmente la alabanza Él es mi Dios yo lo alabaré el Dios de mis padres yo lo ensalzaré eso está en el Éxodo capítulo 15 deleitarte en el Señor gozarte en su fuerza en su hermosura en su poder en su sabiduría que tú te sientas a gusto en la alabanza que tú te sientas a gusto con el Señor que tú te sientas a gusto con el que tanto te ama ¿por qué muchas personas dejan la oración? mucha gente deja la oración porque no encuentra ningún sabor ninguna alegría y es verdad que a veces Dios tiene que llevarnos por caminos de desierto y de sequedad pero también es verdad que nosotros podemos decirle al Señor lo mismo que dijo el salmista alegra mi corazón con tu auxilio levanta el alma de tu siervo tú le puedes decir eso al Señor alégrame Dios mío alegra mi corazón con tu auxilio y también le puedes decir al Señor lo que dice el salmo di a mi alma yo soy tu victoria la alabanza toma el apetito concupisible el apetito del deleite la alabanza toma ese apetito y lo levanta para que tú puedas sentir gozo en el Señor para que tú te sientas a gusto con Él atención yo no estoy diciendo que toda la oración va a ser siempre divertida agradable deliciosa no hay momentos en que la oración como le pasó al patriarca a Jacob es una lucha es un combate pero por eso decimos que hay dos motores un motor es el motor del deleite y el otro motor es el motor de la lucha o sea que cuando resulta agradable orar tú te deleitas y cuando resulta difícil orar tú combates y la alabanza te ayuda en ambas cosas la alabanza te ayuda cuando es fácil orar porque hace que pongas tu deleite en el Señor y la alabanza te ayuda cuando es difícil orar porque te hace entrar en combate sin retroceder sin desanimar sin dejar de vencer la alabanza toma los dos motores de tu corazón el motor del deleite y el motor de la lucha y esos dos motores Dios los bendice y los transforma con la alabanza y por eso cuando un corazón está lleno de alabanza cuando una persona está educada en la alabanza es una persona que no abandona la oración porque ha aprendido a deleitarse en la presencia del Señor y cuando ese deleite falta y cuando siente que llega al desierto no se desanima sino que pasa del deleite a que a la lucha pasa al combate y cuando tú pasas al combate entonces experimentas la victoria de Dios y cuando experimentas la victoria de Dios te deleitas es importante que nos convenzamos hermanos que si estamos llenos del Espíritu Santo somos invencibles somos invencibles porque si nos dejan en paz crecemos y si nos atacan avanzamos no hay manera de detener a la iglesia de Dios porque si la dejan en paz crece y si la atacan evangeliza a través del deleite en la paz o a través del valor en el combate la iglesia de Dios crece y así tiene que ser el cristiano si los tiempos son tranquilos regocíjate en el Señor y alábale con todas tus fuerzas y gózate en el si los tiempos son tranquilos gózate si las dificultades llegan lucha con el motor del deleite o con el motor de la lucha con el apetito concupisible o con el apetito irascible pero no hay nada que pueda detenernos no hay nada que pueda frenar un cristiano no hay nada que pueda tener poder sobre nosotros si el poder de Dios ha llegado a nuestra vida ahora vamos a hablar hermanos de como aprender a deleitarse en el Señor y como aprender a hacer combate espiritual y con eso culminamos esta segunda enseñanza así de sencilla que es deleitarse en el Señor que es alegrarse en el Señor y gozarse en el es algo muy importante porque ya explicamos cuando una persona aprende a deleitarse en el Señor ese amor supremo de Dios y ese amor supremo a Dios le da orden a los demás amores acuérdate que la gran mayoría de los pecados que cometemos los cometemos por querer deleitarnos en las cosas de este mundo de una manera desordenada por eso el que sabe deleitarse en el Señor de ese amor recibe luz y fuerza para darle orden a los demás amores esa es la importancia de saber deleitarse en el Señor como puede uno deleitarse en el Señor podemos decir que hay tres maneras principales y las vamos a identificar con tres personas tres personajes de la Biblia el primer personaje es el rey David ¿tú recuerdas que David entró en combate con un filisteo que era muy alto y era muy grande y era muy fuerte y era muy arrogante ¿cómo se llamaba ese filisteo? Goliath David entró en combate contra Goliath humanamente lo único que podía esperarse de ese combate era la derrota para David era la derrota las condiciones eran adversas el enemigo muy poderoso las fuerzas escasas del lado de la casa de Dios y sin embargo de una manera inesperada de una manera providente de una manera sorpresiva David se alzó con la victoria ¿tú te acuerdas lo que hizo David? Goliath iba armado de una pechera un escudo tenía glebas que son unas piezas metálicas para proceder para proteger las piernas tenía un casco tenía protección en sus brazos parecía invencible grande fuerte arrogante parecía invencible pero había un punto débil llevaba su frente destapada y David tenía años de entrenamiento con la onda y David dispara una sola piedra que llega a ese lugar donde no se esperaba el gigante Goliat el impacto es brutal y el hombre cae de bruces ha ganado David de inmediato viene el júbilo en las huestes de Israel los cantos las panderas la alabanza porque David ha vencido ese es un modelo de deleite como puede uno deleitarse como David como puede uno deleitarse en una victoria semejante pues yo te voy a contar cuanto más difícil parece la victoria más le podemos decir al Señor esta oración dame una sorpresa dame la sorpresa de tu amor dile eso a Dios díselo cuando tú sientas que las circunstancias son más difíciles cuando parece que el enemigo es como ese goliato cuando parece que ya no hay nada más que hacer cuando parece que la derrota es inminente tú también le puedes decir al Señor dame una sorpresa sorpréndeme con tu amor abre caminos donde no los hay saca agua de la roca vence al gigante Señor y tú vas a experimentar muchas veces que en esas circunstancias más difíciles el Señor abre un camino inesperado lo que parecía imposible sucede y de repente tú dices el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que es aprender a deleitarse según David es tomar el momento de la dificultad tomar el momento de la prueba para decirle al Señor dame una sorpresa yo pongo mi confianza en ti yo sé que tú ves lo que yo no veo y yo sé Señor que goleada es más grande que yo pero goleada no es más grande que tú esto es lo que tenemos que orar goleada cuál es tu goleada que es aquello hermano que es aquello querida hermanita que es aquello que te acompleja que es aquello que te humilla que es aquello que hace que pierdas como la confianza y que te sientas como derrotado antes de entrar a la batalla que es que es eso 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 que tú sientes que te quita las fuerzas eso que tú sientes que te derrota ese es tu goleada pero ahora ya aprendiste como hay que orar frente a goleada dame una sorpresa señor abre caminos donde no los hay te voy a enseñar otra manera de decirlo lúcete lúcete señor que se pueda decir el señor se lució lúcete señor dame una sorpresa dame la sorpresa de tu amor si tú oras de esa manera tu fe se fortalece tu esperanza crece y llega el momento en el que tú ves la victoria de Dios y la sonrisa que te va a dar no te la va a poder quitar nadie porque dice el señor jesucristo yo les voy a dar una alegría que nadie se la puede quitar ese es el estilo de David ese es el estilo de David que es una gran referencia que se necesita para experimentar el estilo de David se necesita identificar a Goliat y no tenerle miedo y se necesita se necesita que tú le digas al señor esta oración dame una sorpresa abre camino donde no lo hay glorificate en esta circunstancia y dile también con humildad al señor yo no sé que es lo que vas a hacer pero yo pongo mi confianza en ti y el que ora de esa manera con mucha mucha frecuencia experimenta el poder de Dios mucha frecuencia que hermoso es el señor como logra cosas que parecen casi imposibles número dos el primero era David como aprender a deleitarse en el señor el primero es el ejemplo de de David segundo ejemplo este les va a gustar mucho especialmente a los estudiantes en las universidades y a las personas que trabajan en lugares difíciles es decir lugares donde hay mucha oposición a Dios y a la iglesia el primer personaje era David concentradito ¿no? bien concentradito primer personaje David el segundo es Jeremías Jeremías observa lo que le dice Dios al profeta Jeremías Dios sabe muy bien que el ministerio profético de Jeremías va a encontrar gran oposición Jeremías tenía que denunciar muchos pecados tenía que declarar la voluntad de Dios para ese momento tan complicado que es el momento del destierro Jeremías iba a encontrar muy dura oposición ¿qué le dice Dios a Jeremías? no les tengas miedo y dice también esto no te vuelvas como ellos que ellos se vuelvan como tú esta es la segunda yo he conocido casos de jovencitas que entran a la universidad y a veces en las universidades hay un ambiente muy contrario a Dios entonces las compañeras de la universidad se burlan ¿a dónde vas ahora? voy para la iglesia tú eres monja otra vez vas para la iglesia te la vas a pasar rezando amigas amigas les tengo un chiste pero no se puede decir delante de Rosalba porque Rosalba es monja y se burlan de la que es piadosa y se burlan de la que es creyente y se burlan de la que le da la gloria a Dios y Rosalbita que siente siente deseos de volverse como las amigas las amigas que solo hablan de la última fiesta del último novio de la última moda de la última borrachera Rosalba que es una mujer de fe una joven llena de Dios siente la tentación de volverse como sus amigas para que las amigas dejen de burlarse de ellas de ella y lo mismo le puede pasar a Ramón que entró a trabajar y los amigos se burlan de él porque es creyente porque respeta el matrimonio porque no echa chistes contra la iglesia porque es fiel a su mujer y no va donde las prostitutas porque no utiliza palabras de doble sentido entonces los compañeros de Ramón se burlan de Ramón y Ramón siente ganas de volverse como los compañeros pero Dios le dijo a Jeremías no te vuelvas como ellos que ellos se vuelvan a ti y aquí es donde viene el deleite en el Señor vamos a suponer que Rosalita la que está en la universidad aguanta con paciencia aguanta y aguanta que se burlan de ella que son indiferentes que las amigas parece que la hacen a algún lado pero ella resiste ella no se deja vencer ella pone su esperanza en el Señor porque ella conoce el ejemplo de Jeremías y ahora y ahora figúrate que después de unos meses o de unas semanas Claudia una de las amiguitas de la universidad va donde Rosalba y le dice Rosalba tú que rezas tanto será que tú me puedes dar un consejo después de que lleva semanas y meses burlándose de Rosalba va donde Rosalba para pedirle un consejo para pedirle una oración para pedirle una ayuda y en ese momento Rosalba se acuerda del profeta Jeremías no te vuelvas como ellos que ellos se vuelvan como tú y que siente Rosalba alegría deleite se da cuenta que su fidelidad al Señor ha sido la oportunidad para que esa otra chica desorientada loca que se llama Claudia por ejemplo haya encontrado una oportunidad y esta es la manera de Jeremías cuál es la manera de David deleitarse en el Señor es la que surge de decir esta oración Señor dame una sorpresa cuál es la manera de Jeremías deleitarse en el Señor yo voy a ser obediente yo no me voy a volver como ellos un día ellos tendrán que volver a mí y así sucede y la gente y muchas veces la gente que más se burla es la primera que cae y la gente que más ataca es la que primero pide ayuda y tú vas a ser como Jeremías tú no te tienes que volver como ellos no tú vas a esperar a que ellos tengan que venir aquí y llegan y piden ayuda y piden consejo y piden oración y a ese mismo Ramón al que lo trataban como un tonto tú todavía crees en curas después de todo lo que ha pasado tú todavía crees en curas tú todavía crees en la iglesia católica que es la institución más corrupta del mundo después de que han dicho tantas porquerías un día por allá buscan a Ramón oiga Ramón será que usted me puede dar un consejo con este hijo mío y Ramón en ese momento se deleita en el Señor porque Ramón se da cuenta que se ha cumplido en él lo que Dios le dijo a Jeremías y que hoy te dice a ti no te vuelvas como ellos que ellos vuelvan a ti llevamos dos el primero fue el de David el segundo el de eso sí número tres el número tres es la Santísima Virgen María la alabanza más hermosa que tiene la Santa Biblia está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas y se suele conocer con el nombre de Magnífica dale sí dale el aplauso a la Santísima Virgen dice ella se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava ella da esa razón porque ha mirado la humillación de su esclava casi siempre nosotros los seres humanos estamos peleando por los primeros puestos como le sucedía a los apóstoles por eso en un retiro de sacerdotes les decía yo a mis hermanos que muchas veces los sacerdotes seguimos siendo como los apóstoles seguimos peleando por los primeros puestos yo quiero que me den parroquia pero no cualquier parroquia seguimos peleando por los primeros puestos seguimos tratando de ser el más importante el más inteligente la más brillante la más admirada el más envidial nos pasamos la vida empinándonos tratando de ser más altos tratando de sobresalir tratando de imponernos sobre los otros pero ese esfuerzo a menudo es injusto quiero decir no hay compensación entre el fruto y el esfuerzo que distinta es la situación cuando aprendemos a descansar en el Señor la palabra humildad proviene de la palabra latina humus que quiere decir el suelo la tierra la persona humilde es la persona que sabe cuál es su origen que sabe cuál es su verdad que no se cree más de lo que es que no trata de aparentar más de lo que es que no trata de parecer lo que no es esa es la persona verdaderamente humilde y esa es María y este es un ejercicio de la fe porque la persona que realmente es humilde es una persona que le deja a Dios el espacio para su victoria es la persona que encomienda al Señor su causa dice el Salmo confía en Él y Él actuará esto se puede aplicar a muchas cosas de la vida antes hablábamos de la gente que vive desesperada tratando de conseguir pareja como sea como sea y como sea y eso no funciona eso no da fruto que distinta en cambio la condición de la persona que dice yo tengo mi confianza puesta en el Señor yo no tengo que vivir en la angustia yo no tengo que estar presentando mi ansia ansia de mujer ansia de hombre ansia ansia cuanto más ansiosa de hombre está una mujer esa ansia la hace más vulnerable y porque es más vulnerable lo más probable es que lleguen hombres que no le sirven que no le conviene y que le van a hacer muchísimo daño cuanto más ansiosa está una mujer más vulnerable es cuanto más vulnerable es más utilizable es y cuanto más utilizable es más herida va a quedar esa pobre mujer deja esa ansia deja esa ansia dile más bien al Señor yo seguiré tu camino yo viviré con la alegría con la paz y la dulzura de una hija tuya y aquello que vaya apareciendo por el camino ya veremos si sirve o si no sirve porque hay mucha cosa que no sirve esa mujer desde el principio tiene una verdadera altura una dignidad no se comporta ni como una sierva ni como una meretriz ansiosa se comporta como una princesa y como una señora y eso atrae más a los hombres la que está ansiosa con su comportamiento se desvaloriza la que está serena y dueña de sí misma la que obra como hija del rey porque eso es lo que tú eres hija del rey hija del Dios altísimo la que obra como princesa y como hija del rey esa es la que más atrae así que déjame decirte querida amiguita te conviene te conviene portarte como princesa te hace bien te ves mejor te ves mejor ¿cuál es la enseñanza que nos deja la santísima virgen? nos deja esta enseñanza que yo no voy a caer en la desesperación ni en la codicia ni voy a aplastar a mi prójimo por tratar de sobresalir yo mi corazón estará sereno según lo que dice el salmo busca la paz y corre tras ella mi corazón estará tranquilo mi corazón estará sereno y desde la serenidad y desde la paz sabré confiar en el Señor y esa persona que permanece dueña de sí misma es la persona que tiene la mente despejada y el corazón libre esa es la persona que ve primero las oportunidades los negocios la pareja las puertas que están abiertas la persona que está ansiosa se vuelve ciega a las oportunidades la persona codiciosa se confunde ante los verdaderos valores la persona que es dura o cruel con su prójimo empieza a generar más enemigos de los que puede resolver por el contrario la persona que reposa en la humildad la persona que reposa en la verdad sobre su propio ser esa persona tiene la mente despejada encuentra las puertas que si están abiertas detecta primero las oportunidades va haciendo amigos por el camino y logra la victoria y esa persona se deleita en el Señor como la Santísima Virgen que dijo se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava tres escuelas de deleite te he presentado la oración de David dame una sorpresa señor la oración de Jeremías yo no me volveré hacia ellos serán ellos los que tú traerás hacia mi Señor la oración de María se alegra mi espíritu en Dios mi salvador si tú practicas la oración de David la oración de Jeremías y la oración de María aprendes a deleitarte en el Señor y el que se deleita en Dios encuentra en Dios el primero de sus amores y el que tiene a Dios como el primero de sus amores le encuentra su lugar a todos los demás amores y si llega el momento de la dificultad y si llega el momento del desierto y si llega el momento de la prueba este no se desespera simplemente sabe que tiene que pasar del motor derecho que es el del deleite al motor izquierdo que es el de la lucha y cuando llega el momento del combate no tiene miedo porque que fue la vida de David combate y que fue la vida de Jeremías combate y que fue la vida de María combate y victoria sobre todos los dardos del enemigo y todas las trampas del mal combate pero ya no tengo miedo no le tengo miedo al combate él es mi Dios éxodo capítulo 15 él es mi Dios yo lo alabaré el Dios de mis padres yo lo ensalzaré el Señor es un guerrero dice éxodo capítulo 15 el Señor es un guerrero su nombre es el Señor yo no voy solo al combate el Señor está contigo yo no voy solo al combate él pelea a mi lado y él es mi victoria de pie por favor